O sea, los fridoles son los buenos. Sí, los fridoles son los que traen buenos. Y nosotros todos son igual. Eso es que estoy aprendiendo. ¿Te los has cogido todos juntos? No, joder, pues no he corrido yo kilómetros. ¿Y no has encontrado ningún robellón? No. ¿Y el Lorenzo ha encontrado uno? Mira, por ahí he encontrado uno, uno muy cerrado. Mira, un robellón. Sí, un robellón, pues alguno vendrá por ahí. A ver si más adelante hay alguno, mamá. Madre mía. Ya yo. O sea, es que nada. Pero los robellones, ¿dónde los encontrabas? ¿Eh? ¿Dónde los encontrabas tú, los robellones? Ahí, en la montaña. ¿En esta? Claro. Pero ya no hay ninguno. Pero eso era hace 20 años, ahora es que ya me salen. Hace 20 años y hace dos semanas vinimos aquí los dos. ¿Le ha echado veneno para qué? ¿Cómo los semanas? Hace dos meses. Vaya, dos meses. ¿No? Pues sí que se me ha ido el tiempo a mí rápido. O sea, que no, no vale la pena. Ni para desayunar tenemos. Bueno. Bautista, pero no es bueno. Dice, mira, una... ¿Una qué? ¿Qué hombre si no comes tanto que te vas a engordar? De color blanco. ¿Hemos traído algo de beber o no? Mmm, pues... Agua, zumo, Coca-Cola... Vamos a una Coca-Cola para estimularme. Eso. O sea, que vaya mierda, entonces, de champiñones. De ebules o de la leche, como se llaman. ¡Ah, bebe, bebe! ¿Qué hay para beber? Agua, zumo. Si quieres un poquito de cola, gola también, pero tienes que comer. ¿Tú te crees que este es bueno? Pues, ¿qué tiene de malo? Después de malo, podrido. Agua, no. Por todos los lados. Fíjate. Pero, ¿está podrido o es que es malo? Las dos cosas. O sea, ¿por qué es amarillo? ¿Por qué es amarillo? ¿Eh? ¿Por qué es amarillo? ¿Por qué es amarillo? Ese, ¿qué clase es? ¿De qué color quieres que sea? Me refiero, ¿cómo se llama eso? Madre mía. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama eso. Mariano, pero no me estás comiendo. Pero eso no es una clase de... Sí, claro, eso es todo un bolet. Yo me tomo Coca-Cola, pero a lo mejor en este momento no me va. Un bolet sí, pero tendrá un nombre, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los enterramos o los dejamos así? ¿El qué? Si los hay que enterrar o se dejan así. Pues, bolet, eso los tiramos ahí. A ver, quiero que termines ese bocadillo, ¿eh? Hombre. Pero no aprovecha ninguno. Sí. Pues ves, pasando los buenos a la otra cesta. Aprovecharás, pues mira. Esto, que es una llanega. Pues venga, la otra es esta. A ver si la llenamos. Entre las dos, llenar una. Los fredolins. ¿Ese es un fredolín? ¿Eh? ¿Eso qué es? Esto es un fredolín. ¿Ese es un fredolín? Pero como es tan grande, pues no lo queremos. No jodas. ¿Con eso haría tu mujer tortilla pa' cuatro? Sí, pero no con ese. Míralos bien antes de tirarlos, ¿eh? ¿Queréis seguir comiendo? Con el trabajo que me ha dado. No, tal, que los que tienen tan lejos. Es que el pan no está buenísimo, ¿eh? Déjalos ahí, pa'l perro. ¿Pa' quién? Pa'l perro. Sí. Eso se lo va a comer al perro. Un poco. Madre mía, si todos son igual. Es que, a ver, los estáis entreteniendo. En vez de estar comiendo, los estáis entreteniendo. Todos son igual. ¿Y esos que son tan guapos? Sí. Lorenzo, joder. Mirándolos, tira todos, ¿eh? ¿No será que nos has cogido manía? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí o qué? Ese sí, ¿no? ¿Eh? Este es un fredolín. Pero está seco. Lo mismo exactamente igual. Es igual. Anda, que lo ve que nos lo estamos contando. Espérate que... Yo creo que a ti solo te gustan los fredolín. Espérate que descanse, que este asiento... Sí, esa piedra se va a romper, ¿eh? Con el peso tuyo. No, pero se va pa'lante y pa'atrás. Calzasela tú. Madre de Dios. Mariano, por favor, que no comes el bocadillo. Yo que me había hecho la ilusión que traía la cesta llena. Oye, tienes que terminar eso que tienes ahí, ¿eh? Tengo que terminar la hostia. Oye, ahí hay uno muy cerradito, ¿eh? Ahí hay uno muy cerradito. Oye, oye, dejamos aquí. Mala leche, los tira todos. Hemos suspendido Bautista. ¿Ese tampoco? ¡Ay, qué bueno! Un fredolín seco. Un fredolín seco. Nos ha suspendido. Se ha cogido una llanega, un frigolín... Y los demás, de los sapos. Te ha quedado uno solo. Fredolín. Hostia. Bueno, pues entonces vamos al otro sitio a ver si está mejor. La cesta llena que traía, se le ha quedado uno. No. Los fredolín se han quedado. Me han quedado los fredolín. ¿Y ese qué? ¿Ese qué es? Esto es... ¿Es un hongo? Sí, pero es un... Pero es bueno, ¿no? Que está macizo. Ahora no. Este ya no vale. ¿Ese ya no vale? No. ¿Y ese qué? Ese guapo, ¿eh? Esto es... La podrí. No, jodas. Pero a doler también. Mira, Bautista. La cesta vacía, tú. Mira. Pues vaya éxito que hemos tenido, tú. Mira, qué año.